El programa de análisis econométrico consiste o está dividido en tres módulos. El primer módulo es un módulo en el cual va a existir una actualización en algunos casos o una revisión de material nuevo a nivel teórico, en el cual los estudiantes van a comprender los últimos modelos econométricos de los modelos econométricos que se van a aprender o se van a aplicar en los siguientes módulos. Básicamente, para la mayor parte de los estudiantes va a ser una actualización. Va a ser recordar temas que ya conocen, que seguramente los vieron hace algunos años y en algunos casos ver temas nuevos a nivel teórico. Eso sería el módulo primero. El segundo módulo se va a enfocar en dos tipos de información. La información de corte transversal y de datos de panel. Y para ese tipo de información vamos a hacer una revisión muy rápida, muy puntual de nuevo de métodos aplicados a este tipo de información y luego vamos a revisar cómo estos métodos han sido aplicados de manera exitosa por profesores o investigadores prestigiosos. Entonces vamos a entender cómo lo hicieron, vamos a ir al detalle para saber cómo se aplican estos métodos que ya vienen aprendidos desde el módulo 1. Y finalmente vamos a replicar esos resultados, lo cual nos va a permitir realmente entender cada paso desde el tema teórico hasta el manejo de datos a la aplicación del método en sí y entender cómo se hace cronometría de manera exitosa, de manera satisfactoria. Todo esto con las técnicas de vanguardia que existen en la actualidad. Finalmente el módulo 3 hace un análisis de series de tiempo en el cual la información en sí va a ser diferente, no va a ser de datos de panel ni de sección cruzada, sino de serie de tiempo. Y naturalmente ahí también se van a aplicar de manera práctica, con un enfoque también práctico, se van a aplicar los métodos de vanguardia de nuevo. El programa está enfocado para personas que ya tienen conocimientos de estadística o econometría. Obviamente ese primer módulo teórico va a reforzar esos conocimientos, va a refrescar la memoria de los estudiantes, va a actualizarlos en algunos casos, pero el objetivo primordial va a ser ir a la práctica y para eso es lo que vamos a tener la parte de simulación, que por cierto va a estar en el primer módulo y los módulos 2 y 3 donde vamos a aplicar los conocimientos. ¿Qué beneficios son los principales beneficios? Los principales beneficios que las personas que tomen estos módulos van a ser básicamente tener herramientas cuantitativas de calidad, hacer un análisis cuantitativo de calidad, que vaya mucho más allá, por ejemplo, de encontrar una correlación. Vamos a hacer... Uno de los objetivos grandes del módulo 2 va a ser diferenciar entre lo que es una correlación y lo que es realmente una relación causal. Eso a veces toma un poco de esfuerzo lograrlo, pero eso estamos seguros lo vamos a conseguir. Primero entenderlo y luego poder aplicarlo. Y bueno, van a haber otros tipos de análisis que se pueden hacer. Este de relaciones causales va a ser seguramente uno de los más importantes, pero va a ser un análisis cuantitativo de calidad. Básicamente les vamos a dar a los estudiantes herramientas de vanguardia para que hagan este análisis y que puedan tomar decisiones, pero basados en un análisis riguroso. Esto puede ser aplicado en la academia. Pueden haber profesores que busquen actualizar sus conocimientos. Puede ser aplicado a nivel de la empresa privada para hacer mejores análisis cuantitativos, hacer mejores pronósticos en el caso del módulo de series de tiempo. Puede ser también aplicado en consultoría para tener mejores técnicas para hacer un análisis cuantitativo y en general estas herramientas serán útiles para reforzar conocimientos y yo creo que especialmente hacer un análisis correcto, que no necesariamente ocurre cuando uno simplemente maneja datos, pero no necesariamente lo hace de una manera rigurosa. Obviamente lo que buscamos es que los estudiantes sí lo hagan de una manera rigurosa usando las técnicas de vanguardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!